El negro te lo cogí pisándose la paloma y el leote te lo cogí con el jambo. Un debate del niño aquí. ¿Te das cuenta? Lo cogió, arriba del techo, pisándose la paloma. ¿El paloma no encajona el caldito? Bueno. ¿Y por qué no dejaste que él levantara y saliera? Si tú eres palomero, ¿por qué no dejaste que él levantara y saliera? Si tú eres palomero, ¿por qué no dejaste que él levantara y saliera? ¿Quieres que te vas a coger la paloma? Ay, niño, no, ¿por qué? Venga, Carlito. Niño, la has cogido, porque tú siempre la tienes a recostar. Niño, esa paloma se pegó con mi paloma en el aire. Hizo así para tu casa, niña. Cerrá. ¿A la dónde? ¿Cerrá? Cerrá. Tú viste la liblanca después. Después tú viste la liblanca cuando tú soltaste tu paloma en mi casa. ¿Qué hizo la paloma liblanca? La liblanca así está abierta. No, la liblanca. Niño, la liblanca así pegó el palomito mío ahí. Sí, la liblanca se pegó. Mira, la única paloma, el niño, que pasa de allá para acá es ceniza la más. No hay más palomas ahí que pasen para acá. Si no hay el colbato. ¿Y tú llamaste rápido? El colbato estaba metido. No, te estoy diciendo. Mira el colbato arriba de tu casa, lo de a mí. Estaba arriba de mi casa porque estaba con mi paloma. Mira ahí, papo, que vas a ver la historia de esas, ¿no? Cubanito mierda de esas que tú estás comprando. Vas a ver la historia. Vas a ver la historia ahora. Vas a ver qué cosa hay cuando yo darte mi liblanca ahí. Señores, estos palomeros son del barrio mío. Ni paloma ahí nadie va a coger. Estamos debatiendo de paloma. Ni paloma ahí nadie va a coger. Yo voy a encender el barrio ese porque ahora yo voy a empezar a soltar paloma ahí. No, estoy aprovechando entonces. Le voy a empezar a soltar paloma. Oye, abre la parte de atrás. Ah, no, estoy aquí. Vaya, dile a la cámara, ser sincero. Tú coge paloma porque coge con lazo, si no, no la coge. No estoy yo te lo cogido. Ser sincero, o sea, ahí te están dando cuero en el internet. Con lazo. Carlito, coge con lazo. La paloma lo pone en el trecho y él lo enlaza. O sea, la paloma no sirve porque no encajona. El cabito tuyo, ¿cómo te lo cogí? Al lazazo. Con el jamito. Con eso mismo que no me lo dite. Y me, y mismo, y como mismo lo cogiste, y me dijiste que lo cogiste el cajón ahí. El negro, ¿cómo te lo cogí? Viste como se echan para adelante. Cogí el cabito al cajón y me dijo que le metí un jamazo. No, yo no te lo cogí el cajón. Yo te dije que lo cogí con el jamón. Y el negrito, y el negrito. Lo cogí arriba del techo, Carlito. Y te lo vendí. Lo cogí arriba del techo. Y no lo volaste más. No lo volaste más. Lo quité porque no sirve. Yo no lo compro. ¿Y cuántas te he cogido de ti? Dos. Tres. Dos. Un pica y un cubanito adaptado a dos días. Un pica. Ahora es un pica y lo puso a robar. No. Lo puso a robar y es un pica. Siempre volvemos a lo mismo. Y yo como los cojo, al cajón. Yo no los cojo a mano. Niño, ¿qué cosa? Al cajón de aquí. Al cajón de mi casa. Si hay lazos, te regalo todos mis palomas. ¿Tú tienes trampa arriba del techo? Al cajón. ¿Qué cosa es una trampa? Yo no tengo cajón de la tapa. Yo no tengo cajón de la tapa. No, por eso eso es legal. Yo palomeo legal. Con cualquiera en cualquier paloma. Yo te pongo la sembra. Yo te pongo la sembra también porque no pongo lazo. Mi sembra tiene que bajar el palomo para abajo. ¿Cómo te cogí el palo tuyo encajonado abajo? Eso era un pollo de dos días adaptado. Eso era un pollo. Un cubano. Un cubano que puso a robar. Se lo cogí encajonado. Te lo pica, te lo cogí dando pico. Ay Dios. La majona te la cogí encajonado. La gamba. La gamba que me dijiste que era tuya. ¡No! ¡No! ¡No!